¡Suscríbete al canal! Las reformas que nos piden por reglamento en la jaula y bueno, dejar todo listo para poder pintar y que empezara el año ya con los autos bien. ¿Quedó algunos fierros sanos después de tantas pruebas de llevar este sponsor y amigos o no? Pocos. ¿Pocos? Pocos, sí. Sobre todo para el aborito le quedaron pocos fierros sanos. ¿Cuál fue el más complicado? ¿Marco, Norberto, Teri? ¿Cuál fue el más complicado? No, Marco cortó una biela y Norberto rompió la cremallera, así que bueno. Pero bueno, hace una semana que estamos haciendo eventos publicitarios, así que bueno, pobres autos comieron una buena paliza. ¿Cuánta gente ha subido en las últimas horas? ¿Tenéis idea? Ayer de Gurd, sí, ayer con la empresa Gurd, 130 personas y después otro tanto con Filestone y... Sí, sí, de terrores, así que bueno. Pero bueno, ya se dio por terminado eso. ¿Tres autos el próximo año? Sí, 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 tres autos. Norberto con la Dodge, que se reformó toda. Guillermo y Marcos con las Chevy que terminaron en este año. ¿La Dodge la misma con la que fue campeón Norberto en su momento? Sí, solamente se están haciendo grandes reformas porque hay que bajarle 50 kilos, así que bueno, estamos trabajando mucho en eso. El auto se hizo prácticamente todo lo que es estructura a cero, así que bueno, estamos con bastante optimismo esperando poder tirar ese auto en pista. ¿Y los autos, los Ford, perdón, sobre todo el de Silva que terminó bien el año? No, está guardado, tapado y por ahora no se usa. Bueno, ¿una prueba entonces previa ahora y después una pausa hasta la próxima temporada? Sí, seguramente en enero haremos alguna prueba de kilómetro, pero nada más, o sea, hasta... Porque tenemos la veda de pruebas, así que hasta febrero no vamos a poder arrancar. ¿Los tres autos juntos en la sede del equipo y con motores de laborito? Sí, 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 los tres autos con motores de laborito y bueno, esperamos repetir o por lo menos aproximarnos lo que fue este año. Un año, bueno, soñado, ¿no? Con dos autos al fin del campeonato, con un final de equipo espectacular. Sí, la realidad es que creo que van a ser pocos los años que se ven así, pero bueno, de 16 carreras se ganaron 7, no sé cuántos podios hicieron, pero son muchos, o sea, la verdad que un año soñado. Bueno, más el título de Norberto en su momento, de Silva, más otros campeonatos, ¿no? Sí, sí, el único problema que tuvimos este año fue el auto de Norberto, que nunca pudimos encontrar el funcionamiento para ese auto, pero bueno, después el resto, la verdad, fue todo muy bueno. ¿Laco, algún TC Pista, caso Gentile, no hay nada de eso? Sí, se van a hacer dos TC Pista Moura, que uno va a ser el de Pedrito Gentile y otro el de el hijo de Johnny Laborito, Federico. Este, bueno, y después... ¿Ya estaba corriendo? Sí, sí, estaba corriendo, ahora va a correr con el auto de Norberto, que el viernes fuimos a probar y anduvo muy bien. Así que bueno, esperando todo eso, un año con mucho laburo, con mucha perspectiva, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, muchas gracias, buena temporada, que se llegue al final lo mejor posible, ojalá se repite lo que fue este año, ¿no? Sí, sí, ojalá se, por lo menos, tratar de igualar, ya sería un éxito, así que muy contento y bueno, mandarles felicidades a toda la teleaudiencia y bueno, ver que tengamos todo un 2009 que pinta duro, pero yo creo que vamos a mejorarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.